Gracias por continuar con nosotros en la zona oriental. Una fundación está dando la oportunidad a más personas con discapacidad para que practiquen el buceo. Mirna vivió una de las experiencias más significativas y gratificantes de su vida gracias al programa Burbujas por Sonrisas de la Fundación Museo Inclusivo. Algo bien bonito. Me gustó mucho porque me sentí libre por primera vez sin discapacidad. Me sentí, estaba recta como parada. Esa sensación es muy bonita. Su esposo, quien estuvo en todo momento animándola, solo puede expresar orgullo por los retos que cada día ella supera. Eso, libre de la silla, por primera vez se sintió libre de algo que la ata. Entonces, eso le ha gustado mucho. Muy orgulloso de ella. Siempre ha sido una mujer muy luchadora. Ha superado otros retos que ha tenido en su vida. Y la verdad que me siento orgullosa de ella porque es bien luchadora. Mirna es una mujer con discapacidad motriz que desde hace 31 años no camina y ha vivido atada a una silla. La discapacidad artística motriz de la juvenil. La adquirí a los 6 años y dejé de caminar a los 10. Hoy tengo 45 años. Pero junto a ella, otras personas con discapacidad como José, quien sufre síndrome Down, también experimentó esta vivencia. ¿Qué se siente estar bajo el agua buceando? Bien. ¿Bien? ¿Es primera vez que haces esto? No. No. ¿Pero bucear? Sí. ¿Bucear es primera vez? Sí. ¿Y lo vas a volver a intentar? Sí. Excelente. Su padre nos cuenta que es un joven muy dinámico y que le encantan los deportes, pero que bucear fue su primera vez. A él le gusta mucho. Emocionado. ¿Es primera vez que realiza buceo? Primera vez que realiza buceo. Él inclusive ha surfeado un poco, hace natación, hace fútbol y hace también tenis. La Fundación Buceo Inclusivo busca que todos, sin excepción alguna, disfruten de esta experiencia y romper paradigmas. Todas las personas con discapacidad de cualquier tipo puedan compartir un entorno igualitario, no es competitivo. Y además, fuera del agua quedan la moleta, los batones, la silla de ruedas, todo queda fuera del agua. Y es que para los padres o familiares de personas con discapacidad, cada día es un reto, porque nuestra sociedad margina este sector de la población. Pero es básico que la sociedad entienda que deben de vivir en una misma ciudad. No hay cine solo para personas con discapacidad. No hay restaurantes solo para personas con discapacidad. O sea, para todo tiene que ser. Por lo tanto, hay que adecuarnos nosotros a ellos. Me siento contento porque era algo en el país que no teníamos. Y este buceo inclusivo le abre puertas también a otras personas con discapacidad. Y veo que tenemos también un compañero ciego y un joven que también es de síndrome de Down. Y eso es importante porque le está diciendo a los demás que sí se puede, que no hay un obstáculo que no se pueda superar. Y este es un ejemplo claro, definitivamente. Mientras se siguen abriendo más espacios de inclusión, el buceo es una buena opción. Nos pueden buscar en redes sociales como Buceo Inclusivo, Instagram, Facebook, o pueden visitar nuestro sitio web, buceoinclusivo.org, o pueden llamar a nuestro WhatsApp, 7160-8361, y con mucho gusto le damos información de las diferentes jornadas que llevamos acá. Cuando una persona con discapacidad participa de esas actividades, no solo mejora su salud emocional, también el entorno familiar disfruta de una sana convivencia. El reto es ahora para las autoridades de gobierno en crear más espacios de inclusión para este sector de la población. Hoy por hoy es la Fundación Buceo Inclusivo que está dejando burbujas por sonrisas. Meli Daraniva, TV.